Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí presentes. Por favor, quienes necesiten interpretación simultánea puede bajar la aplicación, necesita auriculares, los códigos están a la entrada. Hoy estoy muy contenta porque tenemos con nosotros tres personas maravillosas que saben muchísimo sobre el humor, pero que también tienen como uno de los temas principales la igualdad de género. Tenemos a Nani Adriana Mosquera, ella es caricaturista colombiana, residente en España, ha ganado diversos premios internacionales. El más reciente es el premio Katrina en el 2021, que fue entregado en la Feria del Libro de Guadalajara por el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta de la Universidad de Guadalajara, que dirige nuestro gran amigo aquí, querido Eduardo Galindo Flores, que es además un diseñador. Es el coordinador general del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, tiene 27 años de docente en el área de diseño en la Universidad de Guadalajara, ha realizado investigaciones y publicaciones diversas en la identificación, representación y grafismo en el diseño, fue director del New Media Cluster en 2005, fundador y director de la empresa de diseño, animación y video Mandarina 2008, socio fundador y director de la empresa Right Brain Mentors en 2011. Y desafortunadamente Francisco Javier González Mandareaga no pudo acompañarnos hoy, pero tenemos la fortuna de Pablo Federico Ibarguen, está aquí con nosotros, él es agregado cultural de la Embajada de Colombia en Roma, recorriente en Grecia, que es además el patrocinador de este encuentro, así como el H y la Universidad de Guadalajara. Tenemos también el apoyo de la Embajada de México, el embajador, muchísimas gracias por estar aquí, y todos los miembros de la Embajada de México. Así que Federico, si quieres hablar un poco sobre este tema. Muchísimas gracias Adriana, voy a ser muy breve sobre los agradecimientos, pero pienso que cabe un reconocimiento muy muy particular por la labor que se hacen y que haces tú como directora de este festival. Un poco de la génesis de este momento, queríamos nosotros desde la Embajada, hace parte también de nuestro programa de promoción de Colombia en el exterior, de llevar adelante las reflexiones y en particular la cuestión de la igualdad de género. Y en las conversaciones que hemos tenido con Adriana, al momento de saber cómo participaríamos, planteé la cuestión de decirnos, bueno, nosotros estamos tratando de dar espacio a los géneros, no solamente a la igualdad del género hombre-mujer, masculino-femenino, sino de los diferentes géneros e identidades. Y yo creo que sí, la caricatura, el dibujo de humor que es de cierta manera una catarsis, decía un dibujante hace unos días, Jules, que presentó su película en Canes, una película de animación justamente caricatural, que el humorista gráfico está en esa capacidad de inventar el mundo o de tocar el mundo de mañana. Y de pronto ese lado premonitorio que puede llegar a tener un dibujante desde el humor, alguien que reflexiona con el humor, es sin duda una manera interesante para cuestionarnos sobre estas cuestiones, puntualmente estas cuestiones que son las cuestiones que estamos viendo hoy, pero que era nuestro mañana. Y es cómo vamos verdaderamente hacia una igualdad de géneros, no de género. Y yo solamente quería plantear eso, quería poner esto como sobre la mesa, para que miremos por ahí cómo podemos tratar la cuestión desde Mafalda hasta Magola. Y hoy tenemos creo a dos grandes personajes alrededor, en una sola persona, a Adriana y a Magola. Muchísimas gracias Adriana verdaderamente por ofrecernos este espacio para poder reflexionar sobre estos temas. Bueno, ahora que tocas el tema, estamos hablando de dos personajes del humor gráfico que son muy importantes en América Latina. Una es Mafalda, que nació en 1964 por el artista Joaquín Salvador Lavado, o mejor conocido como Kino. Y Magola nació en 1995 por nuestra querida humorista gráfica Adriana Mosquera. Y a pesar de que las dos fueron concebidas en tiempos diferentes, en contextos diferentes, en países diferentes, los dos se han convertido en un referente de la lucha por esa igualdad de géneros, de igualdades sociales, económicas, de reflexión de la sociedad. Así que yo quería preguntarle a Nani, antes que nada, ¿cómo nació Magola? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias al Instituto Quevedos, al Festival LEA, al EIJ, al Encuentro Internacional de Caricatura y Historieta de Guadalajara, que desde el primer momento dijo, sí, vamos a estar ahí, vamos a ayudar, vamos a patrocinar. Y que lleva muchos años, 23 años creo que son, haciendo el encuentro en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde he podido asistir varias veces y donde el público está entregado a la caricatura, a las charlas. Es decir, es un apoyo grandísimo a un oficio que lamentablemente puede desaparecer muy pronto. ¿Cómo nace Magola? A ver, cuando yo era muy pequeña, he escuchado en estos días mucha gente que desde muy pequeño dice, yo quiero ser escritor, yo voy a ser no sé qué. A mí me pasó lo mismo y me sorprendía mucho porque no lo había contado muy abiertamente, porque parece como que estaba loca, ¿no? Digo, yo cuando era pequeña yo ya sabía que iba a ser caricaturista, no me planteaba en ningún momento que las mujeres no pudieran hacer X o Y oficios. De hecho, empecé a leer a Mafalda muy pequeña y yo pensaba que a Mafalda la dibujaba una mujer. Yo nunca me fijé quién era el autor u autora, para mí no era relevante. Para mí lo importante era que Mafalda era una niña protagonista que protestaba por todo y que era capaz de pararse encima de una silla y decir, el mundo está fatal y ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Y para mí fue una inspiración enorme, enorme. Más adelante, cuando ya me empiezo a interesar por los autores, digo, ¡ah, la hace un hombre! Y me sorprendió de cierta manera porque que dibujara, creo que de una forma casi inconsciente, una protagonista que le sobrepasó. Porque realmente en las tiras cómicas de Mafalda todos son protagonistas. Manolito, Felipe, pero de repente despunta a Mafalda, ¿no? Y al mismo autor lo sorprende. Así que como yo leía a Mafalda, yo dije, ¿pero qué va a pasar con Mafalda? Mafalda se va a quedar niña pequeña, de hecho se quedó niña pequeña y me frustró muchísimo. Yo decía, ¿qué pasó con Mafalda? Con lo bien que iba, con lo grande que pensaba, lo libre que era. Y dije, pues a mí me encantaría hacer un personaje que fuese la continuación de Mafalda. Empiezo a crear un personaje antagónico a los que hacían los hombres en mi país, que eran mujeres perfectas, altas, curvilíneas, rubias. Entonces, en una feria del libro, donde me invitan, yo ya dibujaba para diarios, hacía ilustraciones, nos invitan a la feria del libro de Bogotá y nos piden que dibujemos en una pared así muy grande como la del fondo, personajes. Yo estaba dibujando, sentada, y me distraje. Y cuando me levanté, ya la pared estaba llena de mujeres esperpénticamente guapas. Y dije, pues no, yo como mujer no quiero dibujar otra mujer perfecta, o voy a dibujar una mujer perfecta a mi manera. ¿Cuál fue mi manera? Una mujer con la nariz grande, que no se la había operado, como todo el mundo sabe, en Colombia hay afición por esa cirugía. Las piernas peludas, un vestido largo, recto, sin curvas, sin pecho, porque también esa es otra cirugía top, top ten en Colombia. De pelo oscuro, con gafas. Y todo el mundo pasaba y se hacía la foto con Magola y la supermodelo al lado y se reían un montón. Yo decía, aquí pasa algo, esto me está gustando. ¿Y quién dibujó esta tan fea? Yo, yo, fui yo. Ay, me encanta, no sé qué, la línea, bueno, un montón de piropos y de cosas bonitas. Y me lo quedé cuando tuve la oportunidad de publicarla en El Espectador, en el diario donde siempre he estado. La meto en la tira cómica y la empiezo a llenar de argumentos en contra de todos los que no querían que yo dibujase por ser mujer. Y así nace Magola. Bueno, ¿y cómo fue Nani? Nosotros me enteré hace poquito que conociste a Kino. ¿Cómo fue cuando conociste a Kino? ¿Cómo fue esa charla entre Nani y Kino y entre Magola y Mafalda? Bueno, yo les cuento que traía unas fotos con Kino y unos dibujitos, pero como está todavía tan luminoso el día no se ve nada, lo que se proyecta es una pena. Pero les prometo que se las voy a pasar a Léa para, si las quiere poner en su página web, que las puedan ver ahí. Nosotros, mi marido y yo, que está aquí presente, somos inmigrantes, inicialmente inmigrantes ilegales colombianos en España. Llegamos a Alcalá de Henares, que es la ciudad donde vivimos, a un festival muy grande que se hace allí de humor gráfico que hace la Universidad de Alcalá de Henares. A mí me invitan, voy allí y me encantó la ciudad, me encantó España y decido tirarme al agua, cruzar el charco con mi hijo y mi marido y quedarme a vivir ilegalmente en España. Con la grandísima suerte que ese evento cada año invita a personajes muy grandes, entre ellos Kino. El año, más o menos, llevábamos siete años viviendo en España cuando traen a Kino y yo no me lo podía creer. Yo decía, está aquí pisando el mismo suelo que yo estoy pisando y me presento frente a él, súper nerviosa, llorando, no sé por qué. Me salían las lágrimas solas así y le digo, maestro Kino, yo soy Nani y también dibujo. Y me coge así de los hombros y me dice, qué tonta, si yo sé quién sos vos. Pues claro, lloraba yo más todavía y yo no sabía qué íbamos a tener en los siguientes días la posibilidad, como en este festival, de comer con la gente, de estar en los sitios, en las charlas y tal. Entonces tuve la oportunidad de hablar con él y compartir muchas cosas y me daba como tips. Ya estaba un poquito mayor, no estaba enfermo todavía y me decía, sí, sí, si yo conozco tu trabajo, muy tranquilo, muy sencillo, muy tímido, muy normal. Y era como que no asimilaba que hubiese gente como yo que se volviera loca de verlo. Entonces fue bonito porque esos encuentros también te enseñan acerca del comportamiento de las personas que son tan grandes. Entonces le regalé mis libros y estuvimos compartiendo, dibujando. Luego tuvimos la oportunidad de coincidir dos o tres veces más en charlas, presentaciones. Especialmente no hay una idea y siempre es un poco de acción que lo hay que pasar en su besar ni. Es así porque hay un foam esencial que lo hay que tome en el nivel del momento, sobre los trajidos que lo hay que disquebería. Eso es que yo measió mucho la ver, que es el experimento que la parte de los estudiantes, La gente que le empezó a tener que ir sin soledad. Es decir, el dispositivo que está en la vida está ahí, que es que se lo quiera en su actividad. Entonces, con esto que es un acto de la comunidad, 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 de la comunidad. En este caso, en el punto de vista de la comunidad, de la comunidad, de la comunidad, de la comunidad. Los autos de la comunidad en San Francisco... ...y a los niños que están diseñados por los niños de San Francisco. ...de los niños que están en cien... ...es el niño que está bien. ...y a las calles y a las calles. Unos tiedos para la lead de la familia. ...y a las calles que están en la ayuda para el sistema. ...y a las calles que están en la edad... que al final en el precio de un parque de tonos de dzieci, habia pasado lo que era, trae un problema, porque siento que lo siento y como haces por hacer en un latín que tenemos que posiblemente está en cuenta. Que iba a decir que bueno, yo tengo una distancia de otro lado en que tengo personas que me han cambiado el pueblo, han presentado agradecido lo que tengo mucho que son de mis cosas que son de mis cosas. Es que nos entendemos el proceso de la cuestión. Y aquí es el proceso de la realidad en la que nos dice que no es posible el objetivo. Si, lo estamos haciendo en la que nos estáis teniendo en la que nos estáis teléfonos. Creo que tú eres el proceso de la realidad de la sociedad y el socialismo. Yo soy el proceso de la realidad en la que nos estáis tratando. y en la época del siglo XIX y en el siglo XXI y en el siglo XXI, pero también hay un concepto que regresa a la época de la vida que ha وت grabs de compra y es un supuesto que Poorman se puede en el siglo XXI. Tengo que ser feliz, y se va a hacer una relación. Me da un tato de las cosas que se tienen que hacer que es un buen día, que es un gran tipo de actitud, que es una actitud de los padres que tienen que tener un poco de feño, sino que es un tipo de actitud muy importante que es un tipo de actitud. La primera de sus roces se pueden enseñar. La primera es una nueva, la primera es una nueva, la primera es una nueva. La primera es una nueva. La primera es una nueva. Cuando se vean los tiempos de la raza, se vean los tiempos de su ataque, hasta las con un rato de crédito en su servicio. este es un proceso así, las claves de casa han ganado de ahí frente a la presión que se pusieron el caro en este Ashley en un ejemplo de que se los recomienda. Pero en fin, un elemento de la hora es un chave más bonito, pero que el diseño del中國 en el mundo de la pared con las que se alquimentan, pero que se alquenza dice los números de la pared y se alquenza que se alquesta. pero este otro punto va a venir a poder por la familia de actividades y la familia se le mandó en que se presentara así, este punto es muy bueno, no es como el otro lugar, sino que otro día y el tema de cómo se va a hacer la necesidad de la vida, así que lo entiendo en la vida y lo entiendo en que te comento el tema, lo que estoy es cuando fue a suишьión pero no es una persona que está en la casa. Porque es todo que tiene que empezar a tomar. Esto es todo lo que está pasando con la familia. Y ahora que sí, ahora que sí, le estoy en el proyecto de cura. Aquel medio de ellos, es una de las personas que están en la cultura de su transmisión. Es una persona que está en la casa de las personas que están en la casa de las personas que están en la casa. Es una de las cosas que están en la casa. Y así aprende, Las características que se refieren se estarían entre el co-utilizador. En este momento, en este momento, nosotros estamos hablando de los requisitos, hace que nos hagan un estado de la zona de la zona de la zona de la zona, y quiero que entiendan que los requisitos de la zona 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 de la zona. Sin embargo, los dijeron tiene que haberlo parecido con los niños con buena relación, y luego verdad han sube esta enfermedad en segundo 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 segundo. Y en este momento,科学es a estudiar tatuajes, profesora profesionales, pero no hay ningún tipo de problema es algo que se le recomienda es lo que se hace que los estudios han estado en el área de la zona de la zona que se le dice a la gente que se trata de la planta a la gente que se le dice a la planta y a la planta de la planta de salud no se le dice a la planta de salud y 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 a la planta que seasiona los grados выполienen y a la planta de salud ni a la planta de salud los profesionales . Pero es que los mayores no reforzan . Aficionados que hemos tenido . , es el fin de eso, , . que la gente se acerca, que el cariño es un tema de la gente, que la gente se acerca, que la gente se acerca, que la gente se acerca, en la gente se acerca. Y, el otro, ¿quién se preocupa? Que la gente se acerca, ¿no? ¿Más que se dice la gente? ¿Sí? ¿También se acerca de los que nos acerca, a nuestro desarrollo, a nuestro país? la cosa que me metí en cuantos, pero vamos a hablar de un caribe único y es un día. Y yo, después, para el que yo quería decir a mí que fui a mi chico y a mi chico de arroz, algo que está en mi nutriría. Se les interrombicen, hacen hacían facilidades en baile y disminuir, que están con nosotros a los carácteres, con nosotros. Bueno, acá no podemos hacer las cuores contras con nosotros, pero es bueno que sea necesario ir, y yo creo que hace algo que está pasando. Porque esto es un simple mismo que... Bueno, lo que estás conmigo. Y no tenemos que llevarse a mi mismo... Lo que está pasando por elante de las escolas o no es la idea que lo es más��면 dicha. No, 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 no. Saben que si tú lo has hecho lo que! Tú lo has hecho lo que tú lo has hecho lo que tú quieres y lo has hecho lo que tú lo has hecho. Pero, en uno de los escuelos, tú lo has hecho lo que esta es la cuestión, pero también se cuben las se tornando a los dos o recorrer. ¿Puedo decir que al principio two, no sabes, no te digan que tú, y no lo sabes, no sé. Pero entonces, es una persona que está en la LIDA, es una mujer. Gracias por ver el video. Un saludo de recantarles para morir de builders en forma de volver en una face de crisis. Pero lo que pasa es que anuncio, que haces a hacer un teléfono de un teléfono de gomitantes y hacerlo de una gran cantidad de gromas a tu en un albergue del amor. La historia de los verdaderos es la primera gente que se presenta en el mundo. En el primer lugar de los verdaderos que están en la época de la vida, las dos verdaderos, los verdaderos y los verdaderos. Están en la primera vez más que los verdaderos están en la época de la vida. que tiene una parte que tiene que cocir, que interpreta a las escuelas. Y, de manera que las son experiencias, no me pensé, no me pensé en una física, no me lo he dicho, que decía que no les han entendido, que tú puedes hacer una serie de cosas, que no le he hablaras de la luna. Después de los que me he dicho en toda la escuelas, no me he dicho en todas las escuelas, no me he dicho en todas las escuelas, en todas las escuelas, que no le he dicho en todas las escuelas, o de las escuelas, sino en todas las escuelas, Yo me voy a poner lo que me dice que no es una estupenda en estas ocasiones, y es cuando me dice que no es algo que me dice porque no es lo que me dice, porque no es lo que me dice que la gente me dice que no es una estupenda de personas, no es una estupenda de las personas que tienen que hacer. Y que es que yo creo que no me he visto que no soy un tipo de recorregulante, por ejemplo, es un tema que está en el momento, que se explica el que tiene el coche. Por ejemplo, con que hay que expresar al suelo lo que diga que se va a tener un guión y no se le va a estar sin ti en el futuro. Pero es un paro de chiles que me crezca, erescozito, tu medicador, erescozito, 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 erescozito. Pero eso es una gran experiencia como teñiste, y entonces tienes que tener un guión de emociones y beneficios para poder, y el bucán sino también tienes que tenerlo. y ahora vamos a ver qué es lo que hay que dejar. Y ahora me parece que tiene el cambio variante de la pandemia, es eso, la persona que tiene que entender con la Princesa de las que tiene el 코로나, y que es la que hay que hacer con la Princesa de la COVID-19, la BNH, la C'tera de la Reservación, la C'tera de la C'tera, etc. estas encuestas, porque... mas, por lo tanto, las escuelas, en los estudios de información indígena, que les indigsta, con el asfixio, lo que han sido los樣itos, que hay que decirle esto, porque tu basta de ser muy ridículo, pero la gente no va a sentir. Pero así no venía a verte. Esa persona que tiene que ser pensado en entonces que te pierdes. Ella es un poco en mí y se dice que no se den un milagro, pero no llevan a estar. Y esa es la explicación de Lockheed. que es el momento de la gran descripción del lucho tío. Estando en los miembros y el de su orden del TRI, y con esto de los tímpos, y en lo mismo que son el color TRI, muchas cosas han interpretadas. Es una forma en el que los publican los temas que hay que tener en el TRI. Ahora, con el momento, en el plan de la ley del TRI, se hará una diferencia entre otros tres meses. Pero esto también es algo que hay que tener, con las tres que tener en el LUCI, que es el modelo TRI. Ahora, en una alesca que tiene que ver en el trigo, en el momento en el mes, esto es un momento de aprender, estudiar con los que representan, el trigo texto y entendiendo su actividad y los que no tienen que ver en la vida, y los que no tienen que ver en el trigo. Tenemos que ver en el trigo, porque quizás a nivel de la pobreza, el trigo de los que tienen que ver en los que no tienen que ver en el trigo de la tierra, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y yo puedo decir que no me lo utilizo en esta procesa, pero en este momento hay gente que tiene que hacer para hacer y que hagan el esfuerzo que hagan el proceso ante un ejemplo de discusión y que tiene que tener un tipo de utilización a la manera que se le pido en el proceso de utilización al cerrado del nivel de la ciudadanía. La cuestión es que no entidad de tener que utilizar al cliente porque si el cliente está en la organización, una manera de despedir, la idea es que no habría que usar en las redes sociales de tu cliente. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? Porque tienen que leer. Bueno, que me pareció que me les enseñe a sobre la sistema. Y yo entiendo por que si hay una libro de dios que me guste de los estudiantes, con mi sezso, me gusta que me guste el gran delete. Y yo me gustaba lo que sentaba con los dos, pero después uno de los estudios que me pide que estuvo en tu estilo, que me sueldo mucho, pero este el número de minas de las dos dos tres, el curso, 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 el curso que viene con la family. Y no, 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 no. regione no hay datos a vamos a pedir por el que Dios me vendía ejercito este sartén del futuro de la educación que sonricaciones queюсь enllevveremos con Västoclares presidente, yo diré pues están enatalos y no sé раньше de Entonces lo dejaría ver que les met chalees a la videoconferencia que lesalling se mantiene en el cuadrafen till dentro de OK porque es el mínimo que me prevalenta que me encanta la transparencia pero la vida decide que suelen estar en la vida que se resp eyelids deluste físico y digite en el mismo que el primero que me trae es un contexto en la U, toda la Universidad de México. Tu hablas desde la Universidad de México. Es un contexto de la Universidad de México. Estamos viviendo un contexto de la Universidad de México. Si tuvieron un gobierno de México. La Universidad de México solamente tiene que ser un contexto. No entiendo que hay un contexto de la Universidad de México. pues en escudadero un problema de forma que me cae que el coste del sistema de edificios noviembre si bienes, simbáticos y los dios en que está acudiendo en lo que entre el fin de las normas y el rechazo de los normas que se tienen en nuestras posiciones y no es el desbloque que la sede de la sede y lo recibiendo en su sustitución de 10 con una entidad en nuestra riqueza de la escuela entonces, que es la misionera que es la misionera de los que tenemos en la cuna 9. 20. 21. 21. 22. 22. Eso es lo que pasa porque en un neocar mucho es lo que pasa cuando si como te parece que es empezar un restaurante. Todo aquí a los principios de genommen, y sonotistas con un número inception mariladron危u wei. A estos casos me chancellor en un lucho tanto rival ha sido distinto a él. Y ahora hay que empezar conmigo a digitar y acusar bien lo hice a día. Pero te arribes conmigo, y te dañito las neveras de uno. y que si lo que ha sabido es mi cariño ayuno aa que eso se sienta y que le explique un poco de agua que tiene que ver si se le meto un poco que no se lo mueran otro yo quiero contigo durante holesteros de libros de periodo, y estoy desplazada de estudio y ocupada. En otro sentido esto hace requ Кор mediante que était állese de democratización que los semeju del cambiamento que los que hicieron fue con nosotros, antes del momento Kenia, fue jugamos a composición de 358 era la escena de sol, tuasería que se encuentro con condicionados de un Army de cuttermente e Bali, donde se encuentre affectionables en mi caso tremendo disculp�es a ella y, por favor, me diré que te invito a un estudio de lo que tienes que hacer de la clave, y la película, y la película, y la película, y lo que te invito a la película. Y yo soy un amigo que me estás diciendo que puedes ver electra, lo mejor es conseguir al enemigo del gran cambio, pero eso es un gran cambio. Por lo menos, por lo menos aquí, el enemigo o el enemigo, y eso no me va a hacer. Que siempre, que no me llevas a las vías, no me llevas ni las vías ni las vías ni las vías. Porque solo voy a las vías, no me puse a las vías, no me cuesta la vivía, no me cuesta la vivía, no me cuesta la vivía, Es un bien partido que el resto de los que no quieren ser más grandes. Ahora, creo que es el ministro de la Cámara de Día, es el principio de la Cámara de Día, que es el ministro de la Cámara de Día y que también tiene que ser diferente. Es gracias a los que me hacen. ¿Ahora, señor Luis? Yo estoy en el hecho de que no quiero el doctor, pero no quiero el doctor. Por ejemplo, el respeto de las acciones de la cultura de los miembros que se han presentado en la religión de las acciones de la cultura y la violencia de las mujeres, el respeto de las acciones de los miembros, los miembros de la cultura y las acciones de la cultura, los miembros de las acciones de la cultura. Más información www.eds.gov.pt El programa de la Seguridad Nacional del Centro de Árbitro de la Ciudad de Guadalajara En cuanto a 15 , el segundo de un lugar es de un momento que no tiene que saber pas lo que tiene El otro se me necesita en eso que se trata de un momento en el que tiene que ser, de esta manera que tiene que ser un momento de detención, que tiene que ser, entonces, la posibilidad de hacer lo que tiene el momento en el que tiene el momento en esto sería un momento y que se vea que es algo importante para que sea una otra cosa. Bueno, ahora lo veo aquí para que estoy pensando allí, ¿cómo están aquí?, no sé, en la cabeza que están ahí, en la cantidad de cosas que nos están contentó de ir a la casa, pero yo le veo que aquí está en la BajaFibra, yo le veo a la historia en la imagen, ya está en la historia de las características, entonces espero estar en la historia, también lo hago el que, porque es muy difícil que, En cambio, que soy el caso de los individuos de losidades que se han gustado, en un momento de verse un poco de este evento. En el caso de los individuos, el exilio de unidad, el exilio del aspecto disponible, y en el caso de los medios de comunicación, entonces la experiencia de las personas y las personas me refirman la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.